¿Y tú, Mariana? ¿No vas a salir? Sí, maestra. ¿Qué pasó, pitutina? Por favor, hoy no. Por favor, hoy no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Qué no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más de vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Estorba. ¡Vámonos! 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 No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Total, isquithá. ¡Vámonos! Para que hagas muy rápido. ¡Vámonos! ¡Ya habló puedo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Oye ver vueltas ojo? He he. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey. ¿Quieres? ¡Compra! ¡Mía! Ya, Raquel. Es mío. ¡Alcánzalo, André! ¡Alcánzalo! Es mío y lo sabes. Raquel, Raquel. ¡No, no hay paz, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿No crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño. En este instante. Está tu ropa, está el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita. Porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el clóset. Tiraste todo. Susana. ¡Ahí voy! No sé qué tienes en la cabeza tú. Susana. 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 Susana, ¿qué onda? Perdón, Mario. Creo que no está lista la comida. No, no me dio tiempo. No, y sí, no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la oficina muy rápido para un lado. Te la caliento en diez minutos, Mario. Sí, en diez minutos. Ya no me da tiempo para nada. Déjalo, babosa. Ay, sí, para comérmela fría. Para el caso, me voy a una fonda. ¿Sabes qué es eso? Que no me da tiempo, que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. Ya David ni siquiera fue hoy. Ah, David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Te lo dio a él? Para que te veas muy guapa, para que se den sus quicos aquí muy bien. Eh, perra, ¿eso es lo que está pasando? Se la estás dando al naquete. ¡Ese es lo de hoy! Jefe, ¿qué tal? No, para nada. Lo dejé con Normita. ¿Cómo que es el anterior? No puedo... No digo perdón, señor. Digo, es un error. Lo corregimos en... No, no vaya a ser eso, jefe. No sé lo de Ramírez, no es justo. Yo llevo diez meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera, lo que usted diga, por favor. Se lo ruego, se lo ruego. ¡Ay! La entrega de San Salvador, ¿dónde está... Por favor, no quiero? No tengo que repetir. Ahora Isa sí se pasó, ¿eh? ¿Sí? No, la madre tiene un exagerado. Es que ella sabe que no debe ser eso. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta. Tiene mayonesa de la que te gusta. Tiene mayonesa de la que te gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.